Claro, en Venezuela ¿Polar era? Si, era Polar Si, la tengo que conocer porque en el negocio estaban las esas que teníamos cerveza de todas las clases O sea que tenés que conocer la empresa esa Pará, pero la tenés que haber conocido la empresa Creo que era un portugués Ah